¡Hola seguidores del canon! Disculpen la flecha roja, pero siento que para hablar de Snoke se tiene que poner a fuerzas. Hoy hablaremos de uno de los personajes más enigmáticos de Star Wars, responsable de teorías en foros y también responsable de una avalancha de preguntas, ¿Quién es?, ¿De dónde viene?, y ¿Por qué tiene tanto poder ahora? Muchas de estas preguntas no se han respondido aún, sin embargo, ahora tenemos más información que en aquellos días antes de la salida de The Force Awakens, incluso después de esta película la información del supremo líder no era tan amplia. Cuando estaba por estrenarse el episodio 7, ni siquiera teníamos una imagen real de Snoke, incluso una revista que no recuerdo cuál fue, puso a dar Plagueis como imagen oficial, incluso confirmó que usaba el lado oscuro de la fuerza, por eso esa teoría se hizo tan popular. Sin embargo, fue desmentida, entre comillas, porque actualmente no sabemos qué raza es Plagueis en este canon, pero pensamos que no era porque Snoke es un humano, o al menos eso se creía, hasta que la película salió en versión de novela, diciéndonos claramente que Snoke tampoco es un humano. Y en este punto muchas de las teorías ya se habían descartado, de hecho hice un video completo de eso, muchos aún estaban escépticos respecto a esto, pero actualmente, de hecho, hace escasos días se revelaron fotos, demostrándonos a Snoke en persona, es decir, ya no proyectado desde un holograma. En The Force Awakens muchos quedaron confundidos, ya que pensaron que este personaje de verdad era gigante, o mejor dicho, colosal, pero no es así. Una de las teorías en las que yo confiaba, pero también resultó ser falsa como la mayoría de las teorías, es que Snoke era un enano, pero gracias a los juguetes de Hasbro hoy sabemos que a pesar de no ser colosal, sí que es muy alto, yo sospecho que es más alto que Chewbacca. Otra posibilidad es que estos guardias sean enanos, pero de verdad lo dudo. Ahora definitivamente, no es un humano, solo tiene aspecto humanoide. Además recordemos que tiene gran parte del rostro y cuello destruidos, no creo que un humano podría vivir con tales heridas. Hay algo muy curioso en este tema y es que Snoke, me atrevería a decir, no es un Sith, incluso sospecharía que fuese sensible a la fuerza. Digo que no es un Sith, no solo porque se viste muy raro, sino porque es conocido, es decir, no está de incógnito. Leia lo menciona en The Force Awakens y, por ejemplo, con Sidious, esto es algo que me hace dudar, todos lo conocían por el nombre de Emperador Palpatine, pero muy pocos sabían que era un Lord Sith, y esto es canon ya que se menciona en la novela Tarkin. Aquí podríamos especular, si Snoke es un Sith, entonces este nombre es solo una máscara tal como lo hizo Sidious en sus días. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Snoke sea un Sith o simplemente es rico? Y si fuese un Sith, ¿qué nombre crees que tendría? Su aspecto es otro punto que me parece de lo más raro, con esa toga de color dorado nos hace ver otra perspectiva. Incluso en la novela de The Force Awakens nos mencionan que cuando es proyectado, lleva una capa negra. Tal vez el holograma no nos lo deje ver bien en colores, de hecho yo pensaba que Snoke era de tez grisácea, pero tampoco resultó así. Tal vez este cambio nos deja ver una persona excéntrica. Gracias a las figuras también tenemos esto, el trono de este supremo líder, que va a tener un costo de 178 dólares, pero bueno eso es aparte. Donde no sé si sea simplemente por marketing, pero notamos que dentro de este lugar están atacando a nuestros héroes. Podemos ver a Rey, a Rose, bueno a Rose y Finn no los consideré a mis héroes, y BB-8. Este trono también aparece muy levemente en esta foto de Kylo, y en las escenas de detrás de cámaras del episodio 8, pero no vimos a ningún personaje en escena. Las figuras me hacen creer que veremos bastante a este líder, ya que apareció en Funko, en Lego, y ahora en estas figuras de 3.75 pulgadas. Aunque tampoco es garantía, solo recuerden a Consume Punchy. Digo, a Moroth. Para terminar este punto, algo que me decía un seguidor es que por qué ponen a las figuras en poses cuando son de 5 puntos de articulación. Y la verdad estoy de acuerdo, deberían dejar la triste realidad y ponerlas en posiciones feas en la portada. Por ejemplo es evidente que a Snoke nunca lo podrá sentar en el trono. Como último punto tenemos los orígenes de este líder, y es que actualmente es el tema con menos información. No hay novela, no hay cómic o videojuego que menciona a este supremo líder antes de The Force Awakens. Las novelas Aftermath parecían que serían nuestra respuesta, pero ahora que terminó la trilogía no sabemos nada de este líder. Incluso nos dejaron más dudas respecto al futuro del planeta Jakku y las regiones desconocidas. De igual manera que lo hizo la novela Throne. Muchos especulan que lo que Palpatine temía en las regiones desconocidas pues era a Snoke. Pero de verdad espero que no sea así, ya que es un tema que ha dejado mucha intriga como para que sea algo tan pequeño. Yo espero que en estas regiones exista otra raza alienígena, algo así como los Yushanbong. Es por ello que Sidious estaba tan interesado por explorar estas regiones. Al menos eso espero que pase. En novelas futuras, una de las más probables que nos mencione información del supremo líder es la de Phasma. La cual ya tenemos la sinopsis y sabemos que indagaremos en el pasado de esta capitana. Sin embargo, la novela está en el tiempo en que ella ya se encuentra dentro de la primera orden. Por lo que es poco probable que se mencione a Snoke antes de que ésta se formara. Pero sí tenemos algunos personajes interesantes, por ejemplo este Stormtrooper rojo que se llama el Cardenal. Supongo que morirá durante la novela porque al parecer es el enemigo de Phasma dentro de la primera orden. Lo que muchos piensan y casi se los puedo asegurar, es que el tema de las regiones desconocidas será una constante en todas las novelas. Y esperemos que incluso en Battlefront 2 nos den más información, ya que tenemos conexiones directas con el cómic Imperio Roto, en el cual fue la primera vez que aparecieron los robots de Palpatine. Esta sería toda la información de Snoke actualmente. Como puedes ver es en gran parte revelada por los juguetes y demás medios que pues no son tan centrados en continuidad. Pero sospecho que de ahí obtendremos todas las respuestas en algún momento. Espero que este video les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse. A ver si podemos superar, no sé, los 5000 likes estaría perfecto. Nos vemos en la próxima.